Y como yo me quiero centrar en la parte de la escuela, les voy a hacer un breve reconto de la vida familiar, vida íntima familiar que hemos decidido como familia hacer pública porque reconocemos que aquello de lo que no se habla no existe. Y si yo no hablo de esto, mi hija no tiene existencia. O sea, asumo que no hay nada natural, asumo que todo está aprendido social y culturalmente y que de esa misma manera se puede desaprender y aprender otras formas. Yo les cuento que en mi tercer embarazo llega un momento muy difícil en nuestra vida familiar. Teníamos una niña que se llamaba Camila y un niño que se llamaba Luciano. Se llaman, perdón. En ese momento Luciano estaba atravesando una enfermedad oncológica. Estábamos en un momento muy difícil, imagínelo, tenía 5 años y yo quedé embarazada. Fue un momento muy duro. Mis hijos siempre me pedían hermanito, hermanita y yo no, no, no. Llegó. En ese momento. Una mamá embarazada no puede ingresar cuando se están haciendo las quimios por los vapores. Así que yo miraba por una pequeña ventanita cuando mi hijo de 5 años le hacía en quimio y yo estaba sosteniendo mi panza. Imagínense qué duro el momento. Pero mis hijos estaban felices que llegaba un hermanito y siendo con mi marido docentes de muchos años, pero con una lógica impresionantemente binaria, nosotros planteamos que si era varón iba a dormir en la habitación de Luciano y que si era nena iba a la habitación de Camila. Y como a los 4 meses vamos a hacer esa ecografía, donde entramos todos y el señor ecógrafo, el médico dijo, ¿quieren conocer el sexo? Y todos dijimos, sí. Y cuando busca el sexo, busca una parte del cuerpo de la persona. Busca sus genitales. Y aparece un pene y testículos. Y dice, están esperando un varón. Es un nene. Y yo, por otra razón, porque esas cosas de que las mamás presentimos, qué hijito vamos a tener, me había imaginado que era una nena, le dije, ¿puede haber un error? No, señora, no hay error. Dice, vuelve a pasar fuertemente el aparatito ese. Pene y testículos. Un varón. Bueno, Luciano feliz de la vida, Camila medio triste, salimos a preparar la llegada de ese varón como corresponde a un varón. Ropitas de varón, colores celestes, pintar la habitación nuevamente de Luciano con colores azul celestes, pensar en juguetes y pensar un nombre de varón. Me acuerdo haber hecho una votación que estuvo muy gracioso porque en realidad éramos dos contra dos y yo hice el desempate porque dije que escuchaba lo que el bebé me decía y que el bebé decía, por supuesto, el nombre que yo quería. Se llamó Bautista. Cuando nació este varón, mientras era bebé, termina justo el tratamiento oncológico de mi hijo, así que fue salir de un estado de duelo y muerte, lo que alguna vez han acompañado a una persona en estado oncológico, sabrán de lo que hablo y los que no lo imaginarán, a la vida. Llevo esta criatura que encima parecía no tener nada que ver con mi familia porque somos todos, perdón la expresión, bastante caracúlicos a la mañana, por ejemplo, y esta criatura se reía siempre, estaba feliz de la vida. En ese momento empieza a hablar tempranamente, tendría año y medio, dos años, cuando ya se expresaba y pedía cosas de lo que nosotros entendemos del mundo femenino. Le gustaban los colores rosados, le gustaba ropa que tenía que ver con nenas, le gustaban juguetes de nenas y decía a los dos años y medio que iba a ser una bailarina y yo la corregía, le decía, bailarín mi amor y me decían, no mamá, yo voy a ser una bailarina y voy a bailar con un tutú. Y nosotros, qué loco, Estebao, las cosas que se le ocurren. Avanzando en la edad, cada vez más fuerte, estas cosas de elecciones que lo permitíamos en casa. En eso quiero decir que tal vez ayudó que el ambiente familiar permitiera y compráramos las cosas que elegía. Si elegía vestidos de princesa, bueno, se le compraba eso. Si elegía, qué sé yo, los juegos de la casita, se le compraban esos. Y me acuerdo que hasta ese momento con mi marido y en familia decíamos, y bueno, va a ser una criatura terriblemente confundidos nosotros. Decíamos, va a ser gay. Va a ser una persona que cuando sea grande va a ser homosexual. Confundiendo orientación sexual con identidad de género. Lo proyectamos para adelante, lo pensábamos en su orientación y no le permitíamos reconocer su identidad, quién era. Todo esto fue transitando más o menos amigablemente hasta que llegamos a la escuela. Y yo les quiero decir que la escuela es un espacio terriblemente binario y que ejerce violencia. Y que somos nosotros quienes sin creerlo, sin pensarlo, naturalizándolo, ejercemos violencia. Bauti, en ese momento, viene a contarnos que tenía que ir a ver a una psicóloga porque tenía un problema. Nosotros no entendíamos qué nos quería decir. Y me dijo, leía desde muy chiquitito, entonces dijo, ese cartelito que vi en tu escuela, a la psicóloga. ¿Para qué querés ir a ver a una psicóloga? Por el problema que tengo. ¿Cuál es tu problema? Que me gustan mucho las cosas de nena. Y nosotros le dijimos, eso no es un problema. Y dijo, pero cuando yo me pongo el vestido en la salita de jardín, lo mismo que hace en casa, e iba a jugar al rincón de la casita, las nenas le explicaban que ese no era su lugar. Bauti, acá no podés venir a jugar. Él se iba con ese mismo vestido al rincón de los constructores, sector de niños, y los varones se burlaban porque estaba con el vestido. Entonces él nos dijo que ese era un problema. Y nosotros intentamos explicar, diciéndole que el problema era de los otros, porque los chicos no entendían, porque las cosas son cosas, no son cosas de nenas y de varones. Pero lo que nosotros no terminábamos de entender es que estábamos hablándole, pensando que le hablábamos a un niño que usaba cosas de niña, cuando en realidad era una niña que había nacido con pene y con testículos. La violencia se ejerce desde los rincones del jardín, y eso es violencia. Que una criatura de 5 años diga que tiene un problema, que tiene que ver con una psicóloga, cuando no tenía ni idea de lo que hablaba, pero tenía claro que estaba pasando algo. Y cuando pasó a primer grado y se impuso a formarse en la fila de las nenas, y las mismas compañeras y algunos docentes la ubicaban en la fila de varones, pues eso es violencia. Y cuando tuvo que ir al baño a hacer pis, como iba al baño de su casa, y tuvo que pensar en qué baño estaban, y le explicaron que a ese baño no se entraba, porque él tenía que ir al otro baño, eso es violencia. Y cuando jugaban en el patio, y cuando el profe decía, las nenas por aquí y los nenes por allá, no, Bauti, vos vas por allá, eso es violencia. Y empezó Bautista en ese momento a tener una conducta que no entendíamos que pasaba, pero era un llanto desmedido, angustiante, y un trastorno de sueño que le impedía dormir. Y pudimos ir acompañando gracias a algunas docentes que la verdad fueron una maravilla, sin entender qué pasaba, dijeron vamos juntas, hasta que un día escuché a mi mamá hablar, que dijo esto, Gabriela Mancilla, mamá de Luana, le escuché decir estas palabras, que mientras nosotros íbamos digiriendo lo que nuestros hijos nos iban mostrando, ellos iban perdiendo su infancia. Entonces yo, convencida con que esto se iba a dar en algún momento, y en algún momento lo iba a decir, asumiendo mis miedos, mi pánico, me paré delante de mi hija, hijo, en ese momento, y le pregunté si era feliz, y me dijo que sí. Le dije, ¿qué te falta a vos para ser una persona feliz? Me miró y me dijo, lo que te pedí, el vestido para poder ir a los cumpleaños, que me dejes crecer el pelo, y yo le dije, eso es externo, lo podemos hacer, y no hay problema. Pero vos, ¿qué necesitas para ser feliz? E hice la pregunta, yo dije, ¿vos sos una nena o sos un nene? Y me dijo, una nena, mamá, hace años que se los digo. ¿Ese hace años que se los digo? Era desde los dos años y medio cuando me decía que iba a ser bailarina. Cada vez que elegía ropa de nena, cada vez que jugaba, hacer la mamá en la casita. Podemos no escuchar, podemos no registrar, y podemos hacer sufrir. O podemos escuchar, registrar, acompañar, y permitir el ser. Esas son las opciones. Eso es lo que se nos propone. La ley ESI, que es una ley que celebro, admiro, porque como docente, se los contaba recién cuando trabajábamos en los grupos, yo tuve el privilegio de vivir esa etapa en que había que armar un proyecto, entregárselo al director para hacer talleres de educación sexual. Él lo mandaba a supervisión. Eso era aprobado, yo tenía que hacer reunión de padres, explicarles qué iba a hacer y hacerles firmar una autorización. Y ver cómo el día y hora en que yo daba mi taller, podían los padres venir y sacar a los chicos cuando no querían que recibieran educación sexual. Eso, con una ley, se terminó. Esa misma ley que yo celebro, se me quedó corta con mi hija. Esa ley tiene unas láminas preciosas que le muestra a mi hija que hay un varón que tiene pene y hay una niña que tiene vulva. Y eso es una mentira. Hay tantos cuerpos como querramos habitarlos y podamos. Mi hija es una niña con pene. Y eso no lo muestra la ESI todavía. Empujemos a que sea mostrado. No generemos más violencias. Pensemos cada vez, cada vez que estamos frente a un niño que no tenemos por qué imponerle normas binarias, que hemos sufrido en nuestros cuerpos. No volvamos a reproducir torturas. Permitamos a las personas ser. Escribí algo muy cortito como para terminar. ¿Puedo? Es una invitación. Yo invito a ustedes, colegas docentes, a repensarnos. Yo les quiero invitar a recibir a les niñez, permitiéndoles ser. Yo les invito a pensar, concebir y crear espacios escolares amorosos, contenedores, abrazadores. Les invito a pensar en el aula, el zoom, el patio, el baño, como lugares donde nosotros y nuestros cuerpos nos desplacemos amigablemente. Les invito a pensar escuelas sin violencias, ejercidas desde el mandato, donde cada práctica parata desde concebir a las personas en su categoría de ser. ¿Podemos permitir a cada niño ser? ¿Podemos atrevernos? Yo los invito, por las serenas, por las hormigas, pero también por todos, por todas y por todes, a reconocer y revalorizar la gloriosa diversidad que somos, lo que nos convierte en mejores personas y en mejores sociedades. Y yo les pido, por niñeces amorosamente acompañadas, por niñes respetados, escuchados y permitidos, porque las infancias plenas, libres y felices no sean un eslogan de nada, que sea realidad de todas, de todos y de todes. Muchas gracias. 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 Gracias.